Nació en la espuma sideral de una laguna podrida De los designios de un central y alguna lluvia caída Él nunca tuvo en su abodengo un manantial por nacimiento Se fue acercando a la ciudad, atravesando favelas Contaminando el hábitat y el olor de las cazuelas Si no lo crees vete y pasa por esa mora o la corbata ¿A dónde va este río? Sin cascadas ni afluentes Ni remansos en que se baña la gente Con sus orillas sucias que sin ser días festivos Aparecen llenas de preservativos Río Kibú La Habana y la Giraldilla Río Kibú Nadie lavo en tus orillas Río Kibú Si eres una alcantarilla Casi llegando al litoral Kubanacán aparece Con casas hechas de cristal Y material resistente Piscinas y campos de golf E iglesias sin sus feligreses ¿A dónde va este río? Con su caos y su desgracia Los detritos de la antigua aristocracia Su curso es un muestrario de grandes contradicciones Ciudadelas y centros de convenciones Río Kibú Y a alguien te trata de inmundo Río Kibú De sucio y poco profundo Río Kibú Orgullo del tercer mundo El río sucio llega al mar Después de una gran batalla Depositando su carga Contaminando la playa Claro que está sobre la pista Que esta canción la hizo un bañista Aquí llegó este río Con su carga de argumentos Y en la costa se ha formado el descontento Si usted se contamina de este río basurero Por favor vaya a bañarse a varadero Río Kibú Y quedará más contento Río Kibú Río Kibú Y tendrá un buen argumento Río Kibú Para tu próximo cuento Río Kibú Pero que dice el coro del río Kibú Río Kibú Yo quiero navegar en el río Kibú Río Kibú Yo quiero tomar agua del río Kibú Río Kibú Pero eso es imposible en el río Kibú Río Kibú Y aquí se acaba el cuento Del río Kibú Río Kibú ¡Epa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!